Hola a todos, estamos en un nuevo video que se quema de 2019 con la historia de Fabian Cancelara Estamos en este nuevo episodio donde estamos en este mundial de ciclismo, vale? No vamos a correr la prueba en ruta porque la quiero que la prueba en ruta no estamos seleccionados Y me alegro porque, claro, hoy vamos a hacer una mierda, o sea, si claro Y... y lo otro era que, como era esto, y estamos en este, eh, prueba contra la ruta, vale? Estamos con este Fan Kun de compañero, que bueno, como no puedo mirarlo pues me da igual Así que bueno, estamos en la crona de Valkenburg, vale? Son 44 kilómetros de crono, exactamente son casi 45 kilómetros, vale? Empezaremos un poco, como estamos con un cronar puro, vale? Podemos aquí aguantar las barras bastante, o sea, no... voy a intentar, voy a intentar, eh, o sea, no lo aseguro del todo Voy a intentar no cebarme Voy a intentar no cebarme al principio, vale? Así que bueno, vamos a ver, hacemos que tenemos que quedar en el podio, vale? Tenemos a, madre mía, Rohan Dennis y Tom Dumoulin, eh, de contrarios Con Pedersen, Campenaes, Ryan Muller, madre mía, es que ha habido todo, digo Tony Martin, Castroviejo, Filippo Gana, bueno, 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 pues no me gusta nada de esto, eh? A mí muchísima gente hace campeonato del mundo, o sea, después del fichaje en el siguiente episodio Comentaré una cosita sobre el del cobalde, porque pasa una cosa Vale, vamos a la crono, tenemos un 86 en crono, eh? A la acción de señales tenemos un 86 45 kilómetros contra el crono, 20 añitos, la temporada pasa con 19, sorprendimos al mundo ganando Comentaré todo el mundo en ruta, y siendo el séptimo siendo el de crono Vamos a este, a esta segunda temporada, siendo los, en teoría, los máximos favoritos Que no lo somos, o sea, yo veo más a Rohan Dennis, más campeón del mundo que yo Pero bueno, voy a esperar un par de kilómetros, y le vamos a poner el 75 en breve Para que empiece a apretar ya Fabián, vale? En el primer punto, como siempre digo, vamos a empezar a perder algo de tiempo Lo malo es que el viento ha aumentado, eh? El viento ha aumentado algo, 16 kilómetros en contra Lo único bueno es que parece que luego gira a la derecha Vale, vamos a ir poniendo ya el 75 con Fabián Justo coronando esta pequeñita subida y vamos a ver Vamos a ver, de momento en el primer punto intermedio Piarro ya la turma, que a mejor tiempo, Kiatowski Que nos estuvo operando el tour del britain's tour Va a un segundo con Asgren, también a un segundo Luego Daniel Sunebera, Kelderman, Castro Viejo y bueno, más gente Campeñones ha sido octavo, mala crono de Campeñones, eh? Muy mala crono de Campeñones, eh? Se queda octavo Tiene que pasar Dumoulin en el siguiente, no? Porque es Pedersen Que tampoco aparece Décimo noveno Pedersen, bueno, bueno Dumoulin quinto, eh? Dumoulin quinto Vamos a ver Roan Denys Vamos a ver el corredor australiano Mejor tiempo Roan Denys 11 segundos, bueno, pues El duelo va a ser ante Roan Denys, eh? Y el problema, el cabrón de Roan Denys Es que tiene más montaña Más montaña que yo, pero bueno, vamos a ver Porque ya tenemos el viento a favor, eh? Vamos con viento a favor A empezar la locomotora de Fabián cancelar A ver si podemos... Perdemos un minuto, bueno Un minuto Es plausible Se puede, se puede, nos podemos permitir un minuto aún Eh... Uy, vale Le doy al botón que no era A ver, una pregunta ¿Quién está a punto de llegar? Vale, voy a hacer una cosa Quiero comprobar una cosa, vale? Mira, Sanchenko que majo Me hace gracia porque hay un... Un... Un craneo en el TNL que se llama Sanchenko que es suscriptor Estoy comprobando, más o menos Sí, que es... ¿Cuánto tarda en... En petar las barras la gente? Vale, estoy viendo más o menos Porque estoy viendo aquí En qué kilómetro empiezan a petar las barras Y parece que a kilómetro y medio ya petan A no ser que sea el viento de cara A kilómetro y medio parece que petan las barras, eh? Voy a ver el final, cómo es Y el viento en el final Bueno, ves, qué viento tienes Bueno, ¿qué pasa? ¿No puedo ver el viento aquí o qué? Bueno, pues no puedo ver el viento Bueno, pues nada, vamos a Fabián Que no puedo ver el viento Segundo punto intermedio Eh... Oliveras marca el mejor tiempo, ¿vale? 6 segundos sobre Álgaren Y 8 sobre Kietowski Campenas es octavo Ha mejorado el tiempo Pero... Dumoulin... A ver si ya se nota más Dumoulin marca mejor tiempo Y ya tiene que pasar ya... Este... Ruand Dennis que tendría que pasar Ahí está 35 segundos No van a... Buah, a ver qué paliza me va a meter Ruand Dennis A no ser que en el último... El último sector Vamos a estar entre los 10 primeros seguramente Bueno, entre los 20 primeros seguro A no ser que en el último sector Volvemos Me da a mí que me va a meter una paliza a Ruand Dennis Que... Me voy a estar acordando de... Toda la temporada Pero bueno... 1'34 1'34 Madre mía Si hemos perdido otros 32 segundos Madre mía Pues nada Vamos a seguir relajando Porque el final es bastante duro Vamos a ver Hay que aguardar, hay que... Intentar aguardar Que... Aunque lo veo difícil, ¿eh? Porque... ¿Cuánto le ha metido Ruand Dennis en un volante? 35 segundos, chaval Joder Bueno, pues vamos a Valkenburg O sea... Vamos a ir poniendo... A 80 ya... A Cancha Lara Casi Ruand Dennis me saca 3 kilómetros Joder, chaval Hace eso que... Ya eso que el viento ha bajado ahora un montón Tenía abajo un montón el viento Ahora mismo, o sea... Me ha bajado bastante el viento Bueno, vamos a ver... Últimos 7 kilómetros para fear Cancha Lara, ¿eh? O sea... Sufrimiento A ver si al menos consigo una medalla de bronce Porque... Al menos eso, por favor, no me fastidies Que vamos a palmar hasta la medalla de bronce Que más se me dan las cronos con un croner puro, ¿eh? Como ya lo he dicho muchas veces Que más se me dan las cronos con un croner puro Campeñanas llega octavo Pero enseguida tiene que llegar ya Dumoulin Porque estamos a 4 kilómetros y medio Empezamos el descenso Que nos lleva a... Al cover Y vamos a ver... No sé quién ha llegado Ahí está Dumoulin Mejor tiempo en línea de meta Vamos a hacer una cosa Vamos a bajarte a 70 Ruand Dennis, mejor tipo Va a ganar estos Ruand Dennis Va a ganar estos Ruand Dennis Con una pata Pero con una pata va a ganar estos Ruand Dennis Le he bajado a... A... A 70 aposta A Fabián Aposta Para que... A ver si conseguía que me... No creo que no me ha reventado Me ha reventado ya Pero... Es que es posible Moción octavos Madre mía Qué vergüenza de crono tronco Qué vergüenza de crono tú Es que nos hemos quedado Nos ha ganado Pierre... Roger Latour En la crono Pierre Roger Latour Madre mía Victoria para Roand Dennis Por delante de Dumoulin La tour Que a todos que Olivera Castorio de Juárez En Cancelara Kelderman y Ryan Muller Madre mía Qué vergüenza de crono que hago de hacer Para este campeonato del mundo Bueno... Octavos chaval Minuto y medio O sea... Nos ha superado gente con... 76... 77... 70... Cuánto tiene la tour 73 la tour Chaval Pero no me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Pues nada Qué vergüenza Estefan Kun al menos Habrá quedado peor que yo Sí, sí, ha quedado Perdi 2,41 Ay, no... Puede que sea por la montaña Vale, que es... No... Pero es que aún así Joder Vaya... Vaya cagada Vaya crono Ridícula Que nos hemos marcado Pues nada Es lo que hay Vamos a hacer un pequeño repaso Eh... De las explicaciones de Cancelara Vale... Malísima Es que es malísima Es que es malísima Es vergonzosa Es vergonzosa Pero bueno Las explicaciones de Cancelara Vale... En el World Tour De momento estamos... El 114 Vale... En el Continental Primeros Super Prestige Estamos cuartos En Vitoria llevamos ya 28 Así que... Así que bueno Lo he dicho Eh... Vamos a ver un poquito Aquí los archivos Para ver quién ha ganado Las cositas Esto lo sigo Joder... Momentos clave Jade ha ganado Este en el Giro Froome en el Tour Dumbo en la Vuelta Con Landa y Jade López, Conrad Y Bernal Vale... Luego los demás que ha ganado Powers, Froome, Bernal Bueno... Los buenos siempre Lo que me... Me... En Ritma Se gana el de... El de Ruta Chava Fulsan, Ackerman Benoit, Omenk Peter Kenner Nivali Demar Y... Monumentos Van Barle, Demar Kutbanair Dan Martin Sagan Sagan Kornielsen Peter Bakhoff Phil Bauhaus Fulsan López Gaviria Tomas y... Tomas Bueno, lo vamos a ir dejando por aquí Así que... Con este ridículo de... Madre mía, qué vergüenza De que no es... Espero poder ganar alguna vez Algún año El campeonato del mundo Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias!